Yo vengo de la llanura Donde las sombras son pocas Una mirada me alcanza Pa' divisar muchas cosas Nada hay como el campo abierto Los auses tristes rotean El vino canta a lo lejos Y el silencio me rodea Cuando se entibia la siesta Llega la luz del verano Se vea carencia en el hombro Como si fuera una mano Y entonces quiero quedarme Bajo la sombra de un sauce Y en un pedazo de cielo Ver como se van a tardar Se me hace que el horizonte Cobija al que es silencioso El que anda solo y callado Lleva mucha agua en su pozo Nada hay como el campo abierto A los que son de alma en pelo A los que son de alma en pelo Verdean como los yuyos Cuando nos moja el sereno El que anda en medio del campo El que anda en medio del campo Se expone al silencio vivo El viento lo lava entero Y lo hace su sometido Curtido por la intemperie El hombre se hace relincho Y cuando se alzan dos patas Es que ya no han mal herido Yo he visto de la llanura Donde las sombras son pocas Una mirada me alcanza A divisar muchas cosas Que lindo Que lindo